Israel aplica en los territorios palestinos una forma más extrema del apartheid que sufrió Sudáfrica antes de 1994. Eso declaró el martes el representante del país africano ante la máxima corte de la ONU en La Haya. Como sudafricanos percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras de mi país. La Corte Internacional de Justicia celebra esta semana una serie de audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967. En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU había solicitado a la Corte su opinión consultiva, que no será vinculante. Estas audiencias corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante su reciente ofensiva en la Franja de Gaza. La Corte aún no se ha pronunciado sobre este punto, aunque el 26 de enero pidió a Israel evitar cualquier eventual acto de genocidio sin llamar a un alto al fuego. Gracias. Agradecerles a la Corte Internacional de Justicia. Agradecerles a la Corte Internacional de Justicia una B样es Agradecerles a la Corte Internacional de Justicia. industrializan a la Corte Internacional de Justicia en la Corte Medicina de Justicia. Gracias.